buenos días amigos hermanos buenos días buenas tardes buenas noches la hora que usted va a saber este video amigos hermanos solo para decirle de que decirle que de que es quien es quien es el diablo que va a venir el satanás que va a venir a robar a la gente a destruirla a matar a la gente a robar y matar a destruir quien es vamos a leer la escritura la escritura primera de pedro primero de pedro 5 8 se sobrió y velar porque vuestros adversarios el diablo como el león rugiente anda anda alrededor buscando quien devora amigos hermanos está diciendo que es el diablo como león rugiente vamos al primero de pedro primero de pedro o sea perdón vamos el el antiguo testamento o sea 11 10 o sea 11 10 entonces el poste jehová caminará él rugirá como león rugía y los hijos vendrán templando desde el occidente amigos hermanos ya han escuchado a quien es quien es el quien es el diablo amigos hermanos primero de pedro 5 8 se sobrió y os dice y velar porque vuestros adversarios el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devora devorar entonces pero aquí está diciendo en el antiguo testamento o sea 11 10 el poste jehová caminará él rugirá como león rugía y los hijos vendrán templando desde el occidente ahora vamos a leer latinoamericano lo mismo el poste jehová caminará él rugirá como león perdón el poste ya ve él caminará él rugirá como león rugía y los hijos vendrán temblando desde el occidente entonces ahí vamos a dar cuenta amigos hermanos ahora hermanos ahora escúchalo también primera de pedro 5 8 10 9 10 10 10 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 15 Amigos y hermanos, ¿Escucharon el 1 de Pedro 5.8 en Kirchí? Ahora, Antiguo Testamento, Oseo 11.10 El 1 de Pedro 5.8 en Kirchí, el 1 de Pedro 5.8 en Kirchí. El 1 de Pedro 5.8 en Kirchí, el 1 de Pedro 5.8 en Kirchí, el 1 de Pedro 5.8 en Kirchí. ¿Entendieron amigos y hermanos? ¿Quién es el que va a venir a robar, a matar? Por eso dice la Escritura, tiene que estar despierte, no se duerme, porque ahí dice velar, porque saben que es el enemigo y ya está acercando. ¿Quién es el enemigo? Es el diablo. ¿Pero quién es el diablo? Es el Yahvé Dios y Jehová Dios, dice la Escritura, no digo yo. La Escritura dice, amigos y hermanos, por eso le dijo que solo sigamos a Jesús el Cristo, porque esa es la verdad y es el camino y la vida. Porque es la palabra, dice, yo soy el camino y la verdad y nadie viene el Padre sino por mí. Entonces damos cuenta, amigos y hermanos, que esos dios antiguos no es el dios verdadero. Por eso solo sigamos el Evangelio. Por eso dice Mateo 7.24, dice, Hasta que, hasta que será predicado el Evangelio a nivel mundial, a nivel nacional o mundial más que todo, entonces vendrá al fin, amigos y hermanos. Por eso, eso es lo que yo le dije a mis hermanos, muchas gracias por escucharme. Bendiciones para ustedes y ustedes también, los que me escucharon en este momento. Muchas gracias, bendiciones.